Hola a todos, ¿cómo estáis? Soy Xavi Abad, el abogado de TikTok, aquí estoy en mi despacho y venía a deciros que en este canal de YouTube vais a encontrar en exclusiva cosas como esta, la entrevista que me hicieron el pasado 3 de febrero en la televisión de Sabadell de Camino a tu Lado con los hermanos Morales. Ahí hablamos de cosas interesantes de abogados, de embargos, de segunda oportunidad, de garantías y de muchas otras cosas. Aquí en exclusiva en YouTube te espero, suscríbete y dale like. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Otra semana más con vosotros. La semana pasada estuve confinado, pero ya estoy otra vez aquí porque mi hermano me sabe un poco de menos. Es decir, jocénicamente ya esta semana y estás aquí con nosotros. Pedro, ¿cómo ha tenido la semana? Pues tengo que decir que, mirad una cosa, hoy es un día diferente porque hoy habemos dos chicos guapos y mi hermano que presenta. Entonces, era muy interesante y mi hermano que estaba... Oye, pues no sé si me ha hecho gracia eso, Pedro. ¿O mí sí? Bueno, como el otro día te sentiste feo porque estamos al menos cabo y tú ya no eras el de éste... Llevamos una semana que hemos tenido a un chico guapo o a un chico de reste porque Aline Marcel, hemos de decir que no era el de éste. Hombre, Aline Marcel, madre mía, es todo poesía. Tú tampoco, del mismo planeta que mi hermano. Hoy hoy traemos un tema interesante y te voy a decir por qué, José. ¿Por qué? Porque gracias a estos consejos, que no son de cocina, la gente puede andar más tranquila por la calle. Sí, pero ¿tú crees que un abogado puede perder el juicio? Hombre, si son dos, uno lo pierde y uno lo gana. Nosotros los traemos al que gana siempre. Muy bien, tenemos al abogado ganador. Hoy hoy traemos a un abogado, bueno, que es un abogado que en redes sociales triunfa como nadie. No es porque es guapo, sino porque es bueno. Es bueno en la abogacía y uno en el derecho. No, porque siempre vaya recto. Pero sí que es cierto que tiene más de 20 años de experiencia, tiene más de 700.000 seguidores en las redes sociales. Y bueno, tenemos a Chavi Abad. ¿Qué tal, Chavi? Pues un placer estar aquí con vosotros. También, también para mí. Para Pedro no lo sé, Pedro. Mira, me ha sorprendido mucho. Pues sabes qué pasa, que luego hablando aquí, que hablamos un poquito de siempre, resulta que los dos han nacido el mismo día. Sí. Somos pistis. Somos pistis y dixi, ¿no? Pisi y dixi, los dos son los pistis y yo soy el gato. Pisi y dixi y el gato. Y aunque parezca mentira, quiero decir que Chavi, que es una persona que en su tema es un tema que triunfa y lo gana todo, es una persona que dentro del ambiente es un chico muy simpático, que no me lo esperaba tanto como ahora. Nos debemos hacer cosas en Twitter con una cosa muy bonita. ¿Sí? ¿Vas a hacer? Sí. Vale, perfecto. Lo haremos luego. Pero al final. Al final, a última hora. Porque luego lo podáis ver por ahí. Pues, Chavi, ¿cómo entra un abogado como tú en una red social? Mira, me gusta que me hagas esta pregunta porque nunca me la han hecho hasta ahora. A ver, sí, sí. Es lo típico, ¿no? Que es lo que te preguntas. A ver, se me ha dado la anécdota que yo hace un año y medio odiaba el TikTok y todo esto. Mi hija tenía el Musical.ly de entonces y le decía, quita el móvil ya, tonterías y bailes y... Y nada, tenía un cliente, Marcia Aventura, The Jockey, amigo mío, y entonces le hice un juicio, un procedimiento, quedaba contento y me dijo, te voy a dar algo que te va a cambiar la vida. Y eso que, típica frase solemne que piensas tontería, ¿no? Pero no, me cambió la vida. El tío me dice, métete en TikTok. Y yo, ¿qué era en TikTok? Se acabo de decir a mi hija que deje el móvil. Y bueno, que sí, que tienes que probar, que el sector de contenido de educación está en auge y tal. Bueno, entonces estuve investigando un poco. Hice mi análisis DAFO, miré vídeos, cómo hacerlo. Estuve estudiando el procedimiento y acabo de una semana de que mi amigo Marcia Aventura me insistiera en que me metiera en TikTok. Me metí en TikTok. Empecé a publicar un miércoles y el domingo ya tenía 10.000 seguidores. Y a partir de aquí ya fue más fácil, ¿no? Pedro, que sigues más rápido que tú. Este es más rápido que yo. Una cosa, siempre te voy a decir una cosa, ¿sabes por qué? ¿Tú te has dado cuenta cómo los haces? Los haces súper alegres. Mira, yo te vi incluso, te haces como súper activos, que haces como ya, te mueves, te haces gimnasia, te haces de todo. Pedro, pues si copia tu baile, ya te va a triunfar en la cabeza. Sí, lo que va a triunfar. Y lo que más me gusta, que toca temas, que la gente los tiene un poquito como de algo que parece que no son importantes y sí que lo son. He visto que toca temas, el tema de vacunarse, la gente tiene dudas, que sí, sí, que si no, él te la resuelve. Sí, tenemos, yo he visto tremendos y toda la gente que tiene dudas que te preguntan y respondes a todo el mundo. Y tú te contestas a todo el mundo, siempre hay gente que se te enfada. Porque contesta, luego a los dos meses, si les ocurre, lo que no puedes hacer es a los dos meses, le habéis puesto el TikTok, que tú le preguntes porque él ya está en los... Espera, te parece que dejemos hablar a Xavi, que se ha limitado. Contención, contención. Como decía Pep Guardiola ahí al final, ¿qué cámara es la mía? ¿Cuál es esa? Esa es mi cámara. ¿Mañana aquí para arriba? No, no, no. Eso lo dijo Guardiola. A ver, eso es lo más chungo que llevo porque soy una persona que cuando pienso que... Soy muy empático, eso es un problema y todo que tengo. Y me pongo la piel del día más que la persona que está un rato haciendo un mensaje, pienso, coño, esa persona ha perdido un tiempo, yo también. Pero al principio me estaba cada día hasta las doce o una de la noche contestando todos los mensajes porque pensaba, pobre hombre, pero mi mujer me dijo o el TikTok o yo, ¿sabes? Porque claro, estaba en la una de la cama enviando mensajes, entonces ya casi contesto a todo el mundo, ese es el problema, pero a todo el mundo no puedes contestar. Y la gente si piensa esto, cuando decís un vídeo y quiere, y aparte la gente te exige, hazme un vídeo de esto, contestármelo a otro, hago lo que puedo, ¿no? O sea, a mí eso dijo mi mujer, el TikTok o yo. Y sigues en TikTok, ¿no? Sí, pero ha perdido seguidores, he perdido, estoy contenta. Claro, perdido a su mujer, perdido a su mujer que la seguía. Pero bueno, intento contestar a todo el mundo y tal, y lo de las vacunas, yo contesto lo que queráis, pero es otra cosa que también me tiene frito porque, ¿os habéis fijado? Es que a mí esto me da, y es muy cachondo, me habéis, pero a mí esto me da un poco de pena, hay como dos bandos, ¿no? Los antivacunas, súper radicales, y los que, no, no, o te vacunas o eres un mal ciudadano, ¿no? Bueno, esto pasa como que o eres facha o no eres facha, ¿no? Algo así, exacto. Sí, depende de cómo vistes, depende de cómo va, ah, facha. O sea, así, vamos ahí en ese punto que nos ha ido bien. Yo hice un vídeo de esto, de que digo, que está, yo creo que lo hago, debo hacerlo bien, porque me han llamado súper facha, me han llamado el abogado de los propres, me han llamado el independentista, me han llamado súper facha, o sea, yo qué sé, o sea, hagas lo que hagas, si hablas de bien de la Guardia Civil, eres un facha. O sea, si criticas una actuación de la Guardia Civil, eres un mal español. O sea, pero bueno. Y si sales trabajador, eres de Ciudadanos. El otro día que fui a un parking, me acordé de ti, porque me dice, uno aparca allí, digo, este ha visto el TikTok de Xavier Vaz. Hablaba de un parking que se podía aparcar, ese tema, esa gente, el tema la gente no lo sabe, pero hay temas tan, tan, que son, tienen tanta laguna. Ya me veo yo en mi parking poniendo una cadena para que no pase un coche. Hombre, eso ya necesitas permiso, ¿no? Eres como el profesor de, o sea, eres como el libro este que la gente saca, las dudas que tiene, se pone a mirar. Eres como un abogado sindicalista, dices, ¿cómo vamos a darle por culo a alguien? Espérate, que voy a mirar la ley y vamos a abastocar esa ley. Yo lo que me extraña es que tenga tantos seguidores, porque como me he metido con todos los sectores, o sea, si tengo que hacer un vídeo de una mala actuación de un vigilante de seguridad, me toca añadir todo esto, todo el colectivo de vigilantes de seguridad está en contra mía, que yo tengo amigos íntimos que no son. Después si hago un vídeo del parking a los propietarios, hago un vídeo de los arrendatarios, de los arrendadores, o sea, es que bueno, me veo como follón. Es que hay mucho delincuente. Sí, bueno, claro, yo... Yo soy agotito de delincuente y me sigue... Bueno, pues tenemos un amigo común que tú lo procesaste y lo metiste en la cárcel, aquel asesino. Claro, que es broma, que no hagáis caso, no hagáis caso. Pero una cosa, temas interesantes que son, para mí, son muy importantes y no nos toca casi nadie, o no, son... La gente, o sea, vos tocan temas que les repercute económicamente el ursillo. Y tú tocas temas que están ahí en el mundo, que la gente no los tiene en aprecio, pero que tú sí que los tocas. Y eso es lo que por eso hace que tú tengas tantos seguidores. Bueno, yo intento hacer un poco de todo. Y yo cuando empecé en TikTok, te cuento una anécdota, pensaba, bueno, como es una red muy joven, pues voy a hacer vídeos más para chavales. Y me empecé a los vídeos muy enfocados a gente más joven, ¿no? En plan, te pueden quitar el móvil en clase, ¿sabes? Y pensaba, va, este vídeo me voy a salir. Y ahora sí que me salgo, para que hayáis el más conocido, pero al principio esos vídeos quedaban ahí. Pero después, cuando me enfoqué más a problemas de nuestro sector, mi sector que más me sigue es de 25 a 55 años, que así lo veo segmentado en mis estadísticas de TikTok e Instagram, es cuando, entre comillas, más triunfo. Te piensas que la red, lo que hablábamos al principio, es solo para chavales, diversión y tontería, pero la gente, y eso me encanta, va a la red, no solo para divertirse, sino también para tener conocimiento, para aprender sus derechos. Y hablo de temas de familia, o hablo de temas penales, hablo de un poco de todo para dar un poco de una olla grande. Porque ha cambiado el tema de la ley de las mascotas, ¿no? Sí, ha habido una reforma de la ley de juicimiento civil y el código civil sobre algunos artículos sobre la ley de las mascotas, sí. Y ahora, ¿una mascota cómo se considera? Un ser sintiente. Ya no es una cosa. Antiguamente, hasta esta reforma, hasta el 5 de enero de este año, una mascota era una cosa. La podías hipotecar, embargar, y todo es, claro, con las consecuencias. Que me hemos dado hundido. El ratón Cidro Pérez no es sin dientes, es sintiente. Porque me lo he dicho, el ratón Cidro Pérez tiene dientes, no. Es sintiente. Sin dientes. No es sintiente. El ratón Cidro Pérez se va a decir que tiene el de todos y no tiene ninguno. Es sintiente. Que me hemos dicho que el ratón Cidro Pérez era sintiente o sintiente. Entonces, ¿una mascota se considera de hábito familiar ahora? Bueno, no. A ver, esto, cuando hice un vídeo que ha sido muy viral, ¿no? De un millón de reproducciones, de que yo, la intervención que hago, tengo un vídeo en Instagram TV, ¿no? Aunque hace propaganda, ¿no? Pero de tres minutos que lo desarrollo, que explico de que entiendo que ahora no te podría desahuciar por tener una mascota e incumplir el contrato de arrendamiento que prohíbe tener mascotas. Porque entiendo, bueno, le explico en el vídeo, me remito ahí. Entonces, claro, lo que sí que no es verdad es que la gente dice, ala, pues ahora ya tengo tres perros, pues soy familia numerosa. Pido una ayuda, hombre. Y le digo, tampoco te pases. Y hace una historia o un vídeo y dice, no te pases, porque el tener un perro tampoco te dará la vida del Estado ni... Bueno, pero hablando de esto, el cambio de género, ¿no? Que ahora es muy rápido, ¿no? Cambiar de género. Bueno. Si yo ahora me he peleado contigo. Sí, a partir de 16 años, con la autosignación de género por la reforma que ha habido, sí. Yo ahora me he peleado en chica, me he peleado contigo y te denuncio. Digo, estamos enamorados y es violencia de género. Teóricamente, sí. Me podría meter al trullo por... Y luego me he cambiado de género y vuelvo a ser otro chico. Pues sí, sí. Cuando sale imputado. Oye, una cosa, ahora que hay tanta gente que amusa tanto con los contratos, la gente se inventa contratos y se inventan cláusulas que van contra uno. Todas esas, todo eso que la gente se inventa, porque está el clásico típico de toda la vida y luego la gente se inventa una cláusula, la 15, la 16 o la 25, que es la que dice que si no me hace caso, pasará esto. Todo eso se puede, eso es legal, se puede hacer, todas estas cosas que la gente ahora... Hacemos una cláusula, por ejemplo, para venir yo aquí y dice, si hablan mucho, me despagas tanto. Es que no he parado de hablar, perdón. Pero, que tengo aquí el abogado, ¿eh? Entonces, eso es cláusulas auxilvas, todo eso puede recurrir. Sí. A ver, la ley, el Código Civil, que es la que rige todo tipo de contratos... Hay dos cosas importantes a saber. Una, que hay libertad de pactos, ¿vale? Y un contrato es ley entre partes, es decir, el Código Civil, y también que tú puedes poner las cláusulas que quieras, como hemos dicho, libertad de pactos, siempre que no vaya en contra de la ley, del orden y de la moral y de terceros. Es decir, podemos poner un pacto que diga, exacto, que diga, Pedro no puede hablar más de ocho minutos, si no, va a pagar, nos va a invitar a una mariscada, como has dicho que nos invitarías al principio, ¿te acuerdas? Pues entonces, si haces esto, sí, porque eso no afecta a la ley ni a la moral, al cambio, es una cláusula que pone, que si hablas mucho, Pedro, si te tendrá que sacar el no sé qué, entonces, bueno, eso afecta a la moral, a la orden público, eso sería ilegal. Aparte, esto lo ha dicho, y yo como soy oyente, es un contrato verbal, ¿no? Exacto, como eres testículo, pues... Importante, todo lo que se habla por WhatsApp es ley, si tú y yo hablo, es ley, o sea, que sepáis que si un día, por ejemplo, mi hermana me dice, no llegues tarde, llego tarde, si hemos llegado un pacto, eso, eso va, todo lo que se escribe en el WhatsApp es que eso... Totalmente, es, la gente menosprecia las ofertas vinculantes, que eso es algo que explico en los vídeos, tú vas a Mediamarkt y dices, oferta tal, si no está, tú vas a exigirla, un WhatsApp te dicen, oye, Pedro, que el día que te vea, te doy mi reloj, porque me caes muy bien, cuando te veo digo, hostia, me tiro para atrás, no, en el WhatsApp, es una oferta vinculante. Es oferta que dice, perdón, ahora yo, José, es oferta que dice, por ejemplo, oferta 24 horas, que es 24 horas, por ejemplo, 24 horas, por ejemplo, unos a las 9, otros a las 10, por ejemplo, desde 10 de la mañana a 10 de la mañana siguiente, cuando pone 24 horas, que no está bien explicado, tu oferta dura 24 horas desde que la compras, depende de la hora que compras o depende de la hora que el establecimiento, todas esas cosas son importantes. A ver, tenemos que ver el caso concreto, yo entiendo que casi una tienda dejará, 24 horas, 24 horas desde la emisión de la oferta, y es una oferta vinculante e importante. Hay la ley de competencia desleal, que regula todo esto, y publicidad engañosa, y podemos exigir, yo algo que explico a mis amigos, a un vídeo, es esto de que, y a mí me ha pasado, dirá lo que hacía la anécdota, dirá MediaMarkt, MediaMarkt, y ves USB ahora 23, y vas a pagar noticero 45, ¿cómo que 45? Ponía 23, no señor, pero el entrero está mal, no, no, te dicen el entrero está mal, o no me lo han cambiado, yo a mí me sé igual, ahí lo pone, y yo me he puesto un poco tonto, y acabas pagando 23. Que hay que hablar de mi hermano, que al final no va a echar, que es firma noticero, pero va a pagar la manichada. Si me ha ido a finalizar el programa. Una cosa, Xavi, los reconocimientos de deuda, ¿cuándo quedó con la deuda? A ver, el tema de la deuda es un poco largo, porque aparte de una reforma que modificó los plazos de prescripción, en el 2015, con unos periodos transitorios, pero así, en resumen, aparte es diferente aquí en Cataluña que el resto de Cataluña, una deuda, en términos generales, son 5 años, las deudas, pero por ejemplo, pensión de alimentos son 3, para 100 de salud social son 4. Sí, pero por ejemplo, lo que ocurre ahora, ¿no? Ahora, yo le dejo a Pedro el dinero, 1.000 euros. Sí. Y entonces yo le firmo, él me hace un reconocimiento de deuda, ¿no? Y digo, perfecto, muy bien, y él no me lo paga. No paga, porque no quiera, porque me ha dicho que no le pague. Entonces, ese papel que... Sí, a partir de la última reforma, si fuera ahora, en 2022, 5 años. 5 años. Si tú usas 5 años sin decirle nada, ojo, porque aquí está la historia de muchas casas que compran deuda y todo esto. Te enviaron un burofax, algo formal, entonces interrumpe el plazo de prescripción y empiezan a contar 5 años. Pero te lo manda y te llega, y si no te llega y no lo sabes, entonces va al BOE. Hay que leer el BOE, ¿no? No, bueno, algunas cosas sí. Lo que sí que es cierto, que he explicado otro vídeo, que hay esa leyendo urbana de... Oye, hay un burofax, yo no lo cojo y me doy por notificado y aquí el plazo de prescripción no me empieza. Eso es mentira, eso está superado y hay sentencias del Supremo que ya hablan. Y si yo no le pago y él manda a otro que me cobre la deuda, ¿él puede vender la deuda a otro para que me cobre? Puedes vender la deuda a otro, incluso anteriormente se obligaba a la otra parte a notificarte, que es el nuevo acreedor, incluso sin que te notifique. Porque solo reclamándote la deuda se entiende que es un acreedor de buena fe y tienes el plazo. Aparte, tú conociste a una cantante que cantaba el BOE, ¿no? El BOE, BOE, BOE. Esa era Sabrina, era el BOE y tú estás muy pillado. ¿Cómo me acuerdo de ese fin de año? ¿Cómo me acuerdo, José? ¿Te acuerdas cómo botabas en la mesa? ¿Te acuerdas que la mamá te llamó la atención? Sí, mi abuela te... ¿Quién no se acuerda? Todos sabemos que hacíamos ese día a esa hora. En el mismo momento que Sabrina... Todos, mi hermano tirando las uvas y todo, ya no me ha puesto uvas. Bueno, no sé si es ahora, Xavi, que nosotros habíamos hecho bolos. ¿Ah, sí? Sí, tuvemos. Bolos de cantante. Éramos cantantes, él era el que estaba al fondo, de relleno, y yo era... Él era como lo que se pone ahora de cartel verde, para cambiar de cola, él era decorado. Yo era decorado y él era del cantante. Yo era del cantante. Pero del cantante. ¿Qué ha estado, pedo, que se acojone? No, no, porque no, no, porque no. No va a cantar nada. José, me pone rojo. José, una cosa que me interesa mucho. Esto, mira, para todas las... Me interesan todos los temas importantísimos, pero hay temas que yo... Miramos hablando de mi hermano y yo, ¿vale? Es que para mí son importantes. Pero que no son ni la segunda oportunidad que se trata todo el mundo, que sé que tú a mí lo haces muy bien, que sé que tiene mucha gente que te busca para esto. Esa es una oportunidad. Tiene español que está llorando. Estamos mirando las preguntas, Pedro. Me haces reír, ¿eh? Mi hermano hace lo mismo, sois iguales, ¿eh? José, sois iguales los dos, ¿eh? Es que llorar, porque somos pistis. ¿Pistis? Somos rásticos. Bueno, una cosa. Yo ahora, por ejemplo, yo quiero ir, yo quiero saber cosas. Sí. ¿Dónde me dirijo a ti, por ejemplo? Yo ahora quiero saber, aparte de no el letido, que hay muchas cosas interesantes, pero yo quiero... Tengo un caso personal. ¿Dónde me dirijo a verte yo? A ver, si te quieres dirigir a Xavi... Ese es contra ti, cállate. Es contra ti. Lo miras y dices, Xavi, me dirijo a ti. Ahora tienes suerte que estás aquí. Sí, a ver. Pues nada, tanto en mi perfil de Instagram como de TikTok, tengo un link de Beacons, Beacons, en los paros que dominamos en inglés, Beacons. Y ahí tecleas y entonces vas a mi perfil, ahí puedes ver que mis redes, estoy verificado en Quai, estoy verificado en TikTok, es mi perfil de LinkedIn, es que es un tío de verdad, que hace 22 años que soy boado, tengo referencias de clientes, veis que es un tío de... que no, porque hay mucho vendehumos en las redes, que detrás de la imagen no tiene ni la etiqueta de Nase del Mono, no tiene el IGB, no tiene nada. Y bueno, ahí pues hay una parte de consultas y un link personal y profesional para que pongáis en contacto conmigo y ahí atiendo las... La empresa se llama B2B Asesores, ¿no? Exacto, yo hace 7 años ya monté una SL de servicios jurídicos que se llama B2B Asesores o B2B para los anglosajones como tú. Yo le digo, José, seguro que no se llama B2B, y yo le digo, si se llama B2B, digo B2B no es... Pero tú desde que comes en la hamburguesería americana... No es cierto, si se ves todo que me ha adelgazado, de los testos y el más delgado, por favor de dar cuenta... Pues, bueno, le voy a preguntar si te parece bien, ¿puedo hablar el pedo? Tengo que levantar la mano para hablar, cortarle el micro. Mira, yo me he preparado muchas preguntas, lo que pasa es que como... Parece el médico, José, en vez de presentado. Sí, sí, la verdad es que me he preparado muchas preguntas y ahora tengo que decodificarlas. Que siempre me ha... Como Rajoy, que sería hija. Pero yo tengo una duda, ¿cuando vas ahora que tú vas como abogado y te ven venir, ya te dicen, ¿ya la hemos liado? Pues sí, la verdad es que yo confundo, porque me ves así, jajaja, jajaja, jajaja... Pero no me tengas de enemigo mío, mío, es que voy a ir a por ti. Lo sé, lo sé, tú... Soy un tío chungo, en los juicios, ahora fuera coñas me transformo, o sea que... A mí me gusta mucho el cachondo y la risa, que hay gente que le flipa, ¿no? Hay muchos abogados que me han dicho, hostia, pero tío, pero tal, ¿qué pasa? O sea, puede ser abogado y cachondo, basurero y cachondo, peluquero... Pero no pasa nada. Después, en los juzgados, no estés delante mío, porque me voy a arrasar. ¿Sabes qué pasa? Que esto es como si fueras al gimnasio, un momento, José. Entonces, como cada vez que haces cosas de leyes, tú estás muy entrenado. Sí. Y hay gente que se toma su zumito, su croissant, y dice, ya me lo leo mañana. Pero tú estás activo en cada momento, tocas todos los temas, la gente te hace muchas preguntas, la gente, tú tienes que responder, y todo eso te activa, es como si fueras al gimnasio. Bueno, en los juzgados. Pedro, tú hablas mucho de gimnasio, pero tú eres gimnasio y lo pisas poco. Porque a mí las series me las venden en Netflix. ¿Sí? Luego eso tenemos que comentarlo también, ¿eh? Lo de las series, pero las series que tú haces en Netflix, esa serie es una adelgaza, no son 10 series seguidas. Pero son 15 metros de descanso. Pero son por 10 euros. Y oye, cuando te dicen por 10 euros que cobran más, también está mal que lo sepas, ¿eh? Que tengo aquí, que me lo ha dicho. Sí, ¿eh? Es que tienes todas las cosas que tienes bienvenido siempre. Y la publicidad que está equivocada, está equivocada que la arregle, pero si lo pone, lo que ha dicho antes. Ahí está. Yo solo me dijiste que la entrevista era en 4.000, ¿no? Sí. Yo la paella si hablaba, que no lo quiso hablar más. Muy bien. Xavi, el tema de las garantías. ¿Ha cambiado la ley de garantías? Y ahora creo que en España o en Europa son tres años. Sí, de garantía de productos nuevos, hasta este 31 de diciembre eran dos años. Y ahora se amplía un año más los productos nuevos. Vale. ¿Quién asume la garantía? Porque, por ejemplo, si... ¿O la anterior garantía? El primer año lo asume el fabricante y el segundo año lo asume la tienda. No, la tienda tiene que asumir el... Esto es lo típico, que la tienda te dice... Si la tienda te vende algo nuevo, tiene que asumir quien te lo vende. Porque al consumidor no va a ir a la casa Chevrolet o a la casa Taurus porque ha comprado una batidora. Pero tiene que asumir quien te lo vende. Lo que pasa es que uno puede ir contra el vendedor o contra la empresa y el vendedor puede ir contra la casa. O tú como consumidor puedes ir contra la casa, contra el fabricante. Pero realmente, aquí la clave de todo esto es que siempre están los primeros seis meses que hemos de saber. Lo más importante. ¿Cuándo se dan los problemas? Cuando tú compras una batidora Taurus y el cuarto, quinto mes, antes de los seis meses, te sale un vicio oculto, hay un problema. Entonces tú no tienes que justificar nada. Vas a la tienda y me lo cambian y punto. La garantía me lo devuelve, me da el dinero, lo que sea. Has de ejercer tu derecho. El problema está siempre a partir de los seis meses, a los dos años y ahora con la reforma a los tres. Que si tú vas a la tienda, hagamos el teatrillo, voy a la tienda, llevo un año, venga, esto me lo cambia. No, eso ha sido usted por el mal uso, porque le he metido cuatro mazorcas en vez de plátanos. Y tú, no, no, que... Entonces ahí tú tienes que demostrar con una pericial o con un informe de reparador que es un problema de origen, que no es un tema de uso. Entonces tiene la obligación la tienda y el fabricante a reclamarte. Ya trabajamos con el tema de un perrito. Bueno, yo estuve trabajando para seguros, de valoraciones y bueno, era complejo. Pero cuando, por ejemplo, vamos a hablar de la marca digestiva, ¿no? Yo me compro un teléfono de la marca digestiva. ¿Digestiva? Yo le voy a ser la manzana, digo yo. Sí, la manzana. Ah, bueno. Yo porque es mi mamá, no lo conozco. Sí, sí. Aquí te ha pasado. Claro, porque va bien para el hígado. Va bien para el hígado. Entonces, cuando tú compras directamente, por ejemplo, en este caso la maquinista, durante los dos primeros años no tiene ningún problema porque vas y te lo cambian. Incluso fuera de garantía, en mi caso a mí, supongo porque soy muy consumido de ellos, me han cambiado, incluso un portátil he pasado un año de garantía. Sí. Cuando he dicho... Sí, si el dejas con la Falcourt. Vas y te lo cambian, ni ningún problema. Pero cuando esto ocurre, yo por eso siempre, cuando alguien me dice, digo yo voy directamente a que lo fabrica a comprar, porque cuando vas a una tienda, vas a comprar en una tienda, la tienda como tiene que asumir esa parte y como ellos, ellos tienen antes de que lo compran. No, yo digo, son dos años, ahora tres. El problema está que las tiendas lo que hacen para escaquearse, te dicen, no, esto, primer año, eso es mentira. O sea, tú vas a una tienda y te dicen, te venden un patinete. No, yo te digo hoy, chico, un año. Pero si pasa algo después del año, como pasaba antes esto, el fabricante, no. Y ahora vamos al contrario, al abuso. Cuando es el comprador el que abusa del vendedor. Por ejemplo, esta gente que va a la boda con las etiquetas puestas y luego lo cambian. Entonces la cosa... José, tú y yo no hemos visto nuestra boda cuando nos hemos casado. Oye, claro, pero sobre todo, cuando te hice las fotos, la etiqueta... Yo fui engañado a mi boda, decían que era una comunión de mi hermano y fui y me tuve que casar y fui engañado. Bueno, él se casó, bueno... Yo me casé diez minutos. Te casaste en tu tercera boda, creo que ya... En la cuarta fue. En la cuarta ya, la tienda y la tienda. Bueno, ahora te voy, coche. O sea, esto me entra... La gente, todas estas cosas que yo estoy... Yo estoy a favor de a pie. Pero también es verdad que los comercios tienen que sobrevivir y tampoco hay que los engañen. Él, tú te dictó también, pasa parte también de la parte... Y yo me toca ya todo el mundo. Tú me da todo el mundo. Y quiero que sepáis que no... Ah, pues yo voy a leerlo porque así... No, no, no. Él hace todo por la parte del que compra, tanto como el que vende. El que compra tiene sus derechos y el que vende también. Que no está en defensa. Que Xavi defiende el comprobador y el vendedor. No, yo no me meto... Lo sé, lo sé, lo sé. Yo ni... Ya, mira, ya, ya lo confioso porque alguna vez he hecho un directo y me lo han preguntado. Oye, ¿a quién votas? Yo ni voto ni uno, ni izquierda, ni derecha. Ni estoy a favor de unos ni de otros. Yo... Entonces es muy justo. Por eso he hecho derecho. Y intento, pues, dar tips legales. Entiendo, pues, de una rama, de otra, de una parte y de la otra. Es que a mí me dijeron, si el día que te dices a Xavi te das cuenta que es un tema muy legal. Pues sí. Y realmente es algo que el derecho te ha dado, ¿no? Sí. Sí, 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 la verdad es que sí. Incluso mi madre a veces me decía, coño, es que tú, como siempre, ya cuando era pequeña, ya me pasaba, ¿eh? Que hablábamos de política y pues yo me metía en otro bando y cuando ya era otro bando se pensaba que sí me metían a otro. Porque tengo un problema, soy demasiado empático. Te sigue de todo el mundo. Bueno, bueno. A mí, yo con todo el mundo que me sigue, luego también te sigue a ti. A veces es verdad. Sí, bueno, yo, pues, mira, yo te voy a empezar a seguir a Xavi también. Te voy a seguir nada más. Xavi, Xavi, con V, guión, bajo, abeate. Sí, ya lo sé. Bueno.